Música Buenos días chicos, ¿qué tal? Aquí estamos con un nuevo vídeo de Japón. Sí, nos encontramos en la estación de Metro T. Sin Yuko. Y vamos a ver un poquito esta zona, sus tiendas, y luego intentaremos acabar en Shibuya que está muy cerca. Sin Yuko está solamente a dos paradas de Takeshita Dori, por lo tanto es muy interesante hacerlas el mismo día. Y también muy cerca de Shibuya, por lo tanto estas tres paradas las haremos en el mismo día. Vean cómo es un metro en Japón. La gente pasa, 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 pasa. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gente. A su rollo, sí. Y hoy nos está lloviendo, por lo tanto probablemente las imágenes que le dan serán con lluvia. Pero nada, no nos queda otra. No, han dicho que hay un tifón hoy y mañana. No, han dicho que hay un tifón hoy y mañana. Chicos, acabo de encontrar el Mario Kart y no me voy a poder resistir. Por lo menos voy a jugar, porque las maquinitas estas es jugar y perder el dinero, aunque también lo haremos. Pero el Mario Kart, estar en Japón y no jugar a Mario Kart es imposible. Y aquí vemos como de ahí va a ser su Mario Kart Street. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Cositas de cochila donde mejor que aquí. Porque me protege del tifón. El agua viene de frente. Bueno, no sé si ven a Godzilla, aquí en Shinjuku. Shinjuku es de las zonas que nunca duerme en Japón. Es un sitio con muchísimos restaurantes, pachisco, algunas cosillas raras de más de 18 y la verdad es que es el sitio donde hemos visto más ambientes de comida y de juego. Hay cine también y hay karaoke, como el que tenemos aquí de atrás. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Gracias.